Yo no sé vuestros perros, pero a la mía le encanta bañarse. Se queda fritita, fritita, fritita. Hoy toca sesión de spa. Le toca su pedicura, su masaje. Y le voy a hacer un tratamiento facial canino. Porque es que tiene últimamente unas ojeras y una cara destresada, mi perrita. Hay que cuidarse, Barbie. Le voy a poner los pepinillos. Así, mi nena. Relájate. Piensa bonito. ¡Qué lujo, eh! A ver, Barbie. Se queda frita la tía. ¡Uy, qué guapa! ¡Uy, qué guapa, madre mía! A ver. ¡Uy, qué guapa! ¿Vamos? ¿Salimos? ¿Salimos? ¿Vamos? No quiero ni salir, de verdad, que vaga. Que perra más perra. ¡Ay, mi nena! ¡Ay, mi nena! ¡Qué bien vives, hija! ¡Qué bien vives, hija! ¡Gracias!